Música 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 Muy buenas a todos, somos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez de un gran juego que se llama Juskaus y bueno aquí vamos a trollear mucho y escuchan esta canción, escuchan esta música escuchan esta música bueno, estamos de fiesta de fiesta vamos allá vamos a liarla Uy que? nooo despierta de pichare ni 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 a todos las unidades nos llegan informes de violencia unida a la zona viento 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 Me había prometido un video comentado y este es el video comentado que les prometo. Oh, balas para mi escopeta. No, no es un arma. Solo es una pistola de agua. Bueno, es un arma también. Si no me lo dicen, no me doy cuenta. Oh, tenemos un jet privado. ¡Epa! ¡Epa! ¡Estás en toda la boca! ¡Estás en la boca! Se le aliamos mucho Vamos a otro lugar Vamos a otro lugar Chicos, vamos a investigar una base aérea o de astronautas Y o de... Es esta que es acá Pero vamos a ir por la entrada Vamos a investigar Voy a ir por la entrada Vamos a ir por la entrada Vamos a ir por la entrada Esperen Eso está muy sospechoso Vamos a ir por la entrada Vamos a ir por la entrada Vamos a ir por la entrada ¡Vamos! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Es en serio un equipo! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a engancharme a ese coche y estoy en una carretera. ¡Vamos! 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 No se si le di para no ser conductora, que maneja bien, que maneja, que maneja mal, dios Pero se estan yendo Me deja disparar Aja, solo conté un poco mas Uy Creo que es esto Aquí esta su compañero Actividad hostil en este sector, unidades a sus puestos No me quedan mas balas No me quedan mas opciones Se mató No me quedan mas Oh, perdiste tu alto Oh, perdiste tu alto Oh, perdiste tu alto Oh, perdiste tu alto What the fuck Oh, perdiste tu alto Oh, perdiste tu alto Oh, perdiste tu alto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!